Sí que es cierto que la enfermedad de Parkinson como tal puede conllevar con cierto deterioro cognitivo, pero sí que suele ser en fases mucho más avanzadas de la enfermedad. Y a veces ya no solo la pérdida de memoria, sino otras tareas más ejecutivas de atención, etc., lo que se puede afectar más. Contra más edad tenemos, más riesgo tenemos de desarrollar un deterioro cognitivo. Y el Parkinson actuaría en este sentido de esta manera. Sin embargo, como decía la doctora Sánchez, el trastorno cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson por lo general no se parece al de la enfermedad de Alzheimer, sino que cubre estos aspectos más de atención, memoria, ejecutivos y demás. También hemos visto pacientes que por la edad, obviamente, desarrollan un Parkinson y al cabo de muchos años desarrollan también una enfermedad de Alzheimer.